Los que tengan para hacer cruce a las plazas de arena pueden ir bajando por donde están las columnas blancas. Aquí tenemos un sireno, a ver cómo hacen los sirenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Saluda Maribel! ¡Gracias! 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 Mira que sacudo esto Acá está Ventura justa para niños Vamos a emprender el viaje de regreso ¡Una locura! Es lo que es esto ¡Hija! ¡Hija! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video